Once rosas, las que te envío, y con ellas va. Mi cariño, mis once rosas, son doce flores, cuando las tomas. Y entre las doce, una es más bella, esa eres tú. Once rosas, en nuestro día, once rosas, te hablan de mí. Ellas te dicen, que estando lejos igual, te quiero. Y son tan rosas, pues han llorado, por nuestro amor. Ellas te dicen, que estando lejos igual, te quiero. Y son tan rosas, pues han llorado, por nuestro amor. Y son tan rosas, pues han llorado, por nuestro amor. Si te llorado, ¡cambio!